Kevin Rivera, de la Androna Isidermé, corona el Cerro del Cristo, doble tanga, ¿a quién la controló y hoy esta etapa de alto montaña? No, es muy contento por el resultado, en el montaña te lo encuentro a todas las personas que me apoyan en Costa Rica, a la gente también que me apoyan en Venezuela y nada, muy contento por el resultado y podremos ganar esta etapa tan bonita y nada, muy contento. A ver Kevin, eres tercero en la clasificación general individual ahora, ¿podría ser un objetivo mañana a buscar la vuelta? Porque igualmente siempre hay que estarme, hasta la tarde de ganar, mañana vamos a empezar. A ver Kevin, duro el ascenso, lamentable lo que le pasó a ese compañero de Costa Rica, pero más allá de eso, el Androni ha hecho un gran trabajo en esta etapa en el día de hoy. Sí, lastimadamente la caída de Pea nos afectó mucho, pero bueno, ahora tienes que tratar de ganar, el equipo te ha comportado muy bien. Sí, 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 vamos a tratar de mañana de lo máximo. Gracias Kevin.